¡Queremos liquidación! ¡Queremos liquidación! Molestos, muy molestos trabajadores de las tiendas BH acudieron a la Junta de Conciliación Arbitraje para exigir su derecho de embargo y remate de bienes y así autoliquidarse, toda vez que propietarios de estos supermercados no les dieron explicación si volverán a trabajar o liquidarlos conforme a ley. Antonio Ruiz García, representante legal de los trabajadores, explicó que este recurso de embargo precautorio bien lo pueden utilizar, puesto que algunos inmuebles de las tiendas fungen como garantía para cubrir liquidaciones. Hay un bien o ciertos bienes inmuebles que se pusieron en garantía, vamos a pedir que sean sacados a remate, en su caso si no son suficientes, vamos a proceder con los bienes que encontremos, sean de la empresa, sean de los socios de la empresa, si es necesario ir con las farmacias, vamos a ir con las farmacias, porque son fuentes de trabajo que son parte de la empresa, y que deben responder en esta situación. En esta misma visita a la Junta de Conciliación, donde fueron recibidos por el propio presidente, se les reconoció la nueva representante sindical de los trabajadores, con quienes ahora dijeron, todos trabajarán de manera unida, por un bien común en este conflicto laboral. Y en función de eso, los trabajadores ya aglutinados, en ese nuevo comité auténtico, representativo de los trabajadores, pues harán ellos las gestiones que correspondan para exigir que se les cumpla lo que corresponda. Detalló que en este conflicto son alrededor de 3 mil los trabajadores quienes hoy se presentaron a laborar, pero que lamentablemente encontraron las puertas cerradas de las tiendas. Con imágenes de Ramón Ballesteros, yo soy Manuel Millanes, Noticias Telemax.